La Procuraduría de Defensa del Contribuyente 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 Decías hace un instante que la PRODECOM es un organismo autónomo que no le reporta o no le rinde cuentas a la Secretaría de Hacienda en este caso o al Servicio de Administración Tributaria. ¿A quién sí le rinde cuentas? Al Congreso de la Unión. Sí, yo tengo la posibilidad, si la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados me llama, pues de comparecer. De hecho, comparecí hace poco y desde luego estamos sujetos a la ley de responsabilidades de servidores públicos. Incluso no soy una servidora pública sexenal, sino que mi mandato es por cuatro años con posibilidad de una reelección. Pero quiero decirte que cualquier problema que tenga el contribuyente, a veces le inmovilizan sus cuentas bancarias, a veces hay contribuyentes que los dan de alta en jeves porque tienen una miscelánea, una tienda de abarrotes, un estanquillo, no están vendiendo bebidas alcohólicas y sin embargo los dan de alta en esta obligación. ¿Qué te puedo decir de las auditorías? El SAT, el Fisco, tiene la posibilidad de revisar la situación fiscal, tu contabilidad, tus papeles de cualquier contribuyente, persona física o moral. Entonces realmente se desprenden. El SAT aproximadamente emite dos millones de actos en relación con los contribuyentes al año. Entonces realmente hay muchos actos en los cuales podemos intervenir. ¿Qué hacemos? Primero los asesoramos. ¿Cuál es tu problema? Bueno, este, una multa. Después de asesorarlos decidimos si los apoyamos en un procedimiento de queja, o sea que presenten una queja contra la autoridad, por ejemplo, que les está embargando su negocio en forma indebida. Y esta queja es un procedimiento pues de salvaguarda de derechos a través del cual o llegamos a un acuerdo entre Fisco, entre SAT y contribuyente o emitimos una recomendación. Te pongo un ejemplo. Un contribuyente, persona física que no le han devuelto su saldo a favor, viene con nosotros y sin necesidad de llegar a la recomendación, el SAT pues le devuelve su dinero. Solamente emitimos recomendaciones cuando las autoridades no quieren cumplir con las pretensiones fundadas de los pagadores de impuestos. Pero en general, Darío, quiero decirte que tenemos excelentes resultados. 80% de las quejas que los ciudadanos presentan contra actos de las autoridades fiscales se resuelven favorablemente a los pagadores de impuestos. Qué bien, es una muy buena noticia. Diana, tú consideras, ¿cómo ves el actual marco fiscal? Se ha criticado mucho que tras la reforma del año pasado se le dieron muchísimas atribuciones, algunas, algunos que hasta extralegales al SAT para hacer su labor de fiscalización. ¿Esto se ha reflejado en un mayor número de inconformidades o de quejas del contribuyente? Bueno, definitivamente nosotros sí hemos tenido un crecimiento muy importante de quejas, pero no lo podremos atribuir todo a la reforma fiscal, sino también a que apenas vamos siendo conocidos y en el solo año 2014 hemos tenido mucho más atenciones que en toda nuestra historia, que fue cuatro meses de 2011, 2012 y 2013. ¿Qué veo en relación con la reforma fiscal? Darío, mucho desconocimiento por parte de las personas físicas, se trabaja mucho en dar a conocer cuáles son las nuevas reglas. Efectivamente el SAT tiene atribuciones muy importantes, la mayoría de ellas ya las tenía. Lo que pasa es que ahora hay una política precisamente para ejercer una fiscalización y decirle al contribuyente, o te arreglas con el fisco o bien el fisco va a proceder a través de sus facultades. Brevemente te comento que tenemos una facultad que se llama Acuerdos Conclusivos, es nueva, nos la dio el Congreso. Si un contribuyente tiene un adeudo con el fisco y está en una auditoría, puede venir con nosotros para llegar a un arreglo con el fisco y terminar la auditoría. Uno de los temas que preocupan y ocupan a la gente es la complejidad de nuestro sistema tributario. Así es. En ese sentido, ¿cómo es el apoyo que da la PRODECOM al contribuyente? Total y absoluto. Efectivamente, como comentábamos, el sistema fiscal sigue siendo muy complejo, deja tú para el ciudadano de a pie, incluso para las empresas, incluso para las personas morales. Entonces, por ejemplo, una empresa que no sabe qué tratamiento fiscal darle a una inversión, cómo la puede tratar, cómo la puede deducir, puede venir con nosotros y le damos una consulta totalmente gratuita, que además es la consulta de un organismo público. Entonces, realmente, como te digo, pues en la infinitud de actos fiscales que pueden recibir personas físicas o morales, hay la oportunidad de que nosotros, incluso Darío, les promovamos un juicio o iniciemos un problema sistémico, por ejemplo, devoluciones de IVA nos ha parecido un problema sistémico, común a una generalidad de contribuyentes y emitamos recomendaciones generales para que el SAT modifique sus prácticas. Con quien hemos tenido, no sobra decirlo, muy buena relación con el jefe del SAT, con Aristóteles Núñez, que desde luego con algunos desacuerdos, pero ha trabajado en colaboración o en coordinación, más bien con nosotros, en estos esfuerzos. Pues te queremos agradecer, Diana Bernal, procuradora de defensa del contribuyente que nos hayas acompañado esta noche. Me permites rápidamente decirles a los contribuyentes que aparece un número en pantalla, que estamos a sus órdenes, incluso por la vía telefónica, también nuestra página www.prodecom.b.mx. Cualquier problema fiscal, por favor, no se duden en consultarnos. Estamos para servirlos. Y muchas gracias, Darío. Gracias.